El encarcelado activista bielorruso Aleš Vialitsky y las organizaciones rusa Memorial y la ucraniana Centro para las Libertades Civiles son las ganadoras del Nobel de la Paz de este año. El Comité Noruego del Premio ha querido reconocer así la lucha por los derechos humanos y destacar la importancia de la sociedad civil para la paz y la democracia. También ha tenido en cuenta que cada uno de los ganadores ha documentado crímenes de guerra, violaciones de los derechos humanos y abusos de poder.